Los datos para ganar en los animalitos la granjita Este martes 14 de mayo de 2024 son los siguientes Esto después de un análisis hecho por la inteligencia artificial ChapGPT de los últimos 100 resultados Los números que más se han repetido en los últimos sorteos y que pueden volver a salir porque están calientes son 00 ballena 1 carnero 5 león 7 perico Números a considerar Tienen muchas probabilidades de salir hoy 10 tigre 12 caballo 15 zorro 16 oso 20 cochino El animalito que tiene más tiempo sin salir es el toro Con esta información aquí tienes algunas sugerencias para las próximas 11 jugadas con un máximo de 4 o 6 números por jugada Combina los números más frecuentes con algunos de los números a considerar Por ejemplo, 10 tigre 12 caballo 5 león 7 perico Experimentar con diferentes combinaciones de los números más frecuentes y los números a considerar en cada jugada Recuerda que la lotería es un juego de azar y estas sugerencias se basan en análisis probabilísticos No hay garantía de que estos números sean ganadores en las próximas jugadas Así que asegúrate de jugar de manera responsable y dentro de tus posibilidades ¡Suscríbete al canal!